Y mi comunicación es nuevas formas de habitar a través de los sistemas plugin y apilamiento del módulo prefabricado habitable. Bueno, mi comunicación es una visión más tecnológica para obtener una vivienda barata. O sea, yo creo que es un contrapunto en cierta manera lo que se ha expuesto hasta ahora, que creo que viene luego muy bien para abrir lo que son las charlas con el resto de los que estáis aquí. Muy bien, nuevas formas de habitar, en realidad no son nuevas formas de habitar, son formas de habitar que todas empiezan con Le Corbusier, se puede decir, y se desarrollan en los años 60, incluso con Constant, como dijo Paco esta mañana, son todas utopistas. Y luego el plugin y el apilamiento, lo vais a ir viendo en las imágenes lo que es, y los módulos prefabricados habitables pues también. Esta es la casa Boklok, que en sueco significa casa inteligente. Es la casa con la que la empresa IKEA se ha metido a promotora inmobiliaria. Esta casa ya se han construido miles de ellas en Suecia, asimismo otras miles en Reino Unido, y el 24 de abril leí en una revista que ya se habían empezado a comercializar en Alemania. En Alemania han cogido, se conocen, la casa Boklok bajo dos tipos. Muy curiosos, yo ya no sé si esto es sueco o es esperanto, pero los nombres que pone IKEA a sus productos la verdad es que son muy curiosos. El primero de ellos es una casa de 84 metros cuadrados que vale 180.000 euros y se llama Friken. Y la segunda casa de 102 metros cuadrados de 230.000 euros y se llama Imel. Bien, como veis no son casas baratas, son relativamente baratas, porque las casas también tienen una porción de tierra alrededor, tienen una garantía de 30 años y, bueno, mediante una serie de parámetros informáticos se pueden elegir acabados y tal y como podéis diseñar una cocina de IKEA, pues extrapolarlo a la casa. El sistema que tiene para la construcción es un sistema de apilamiento de células. El apilamiento de células, ahora veremos concretamente lo que es, toda esta cápsula se realiza en una fábrica y mediante unos tráiler se lleva la obra y con una grúa pluma se deposita en el terreno. Bien, un ejemplo más cercano, mucho más lejos de ser una vivienda barata, podríamos hablar casi de un prototipo, es la casa del arquitecto Beatriz Casares. Es una casa en Cedeira que está también constituida de esta manera. Es una casa de aspecto cubierta a dos aguas, pero resulta que la casa se ha hecho en Madrid, en una constructora que tiene en su fábrica, es un señor que se dedica a hacer módulos prefabricados y aquí podéis apreciar cómo son los cajones en las partes que se divide la casa para luego simplemente, bueno, los frontales llevan una serie de paneles hidrófugos a los cuales se le da un revestimiento que en este caso pues tiene unas chapas de acelo cortén y unos paneles de celulosa cemento. Bien, ¿veis? Aquí están los trailers, cómo se llevan la casa hacia el solar y aquí cómo la grúa pluma la va depositando y la va agrupando en el solar. Como os he dicho antes, esta casa, este tipo de, esta tipología, se ve, ¿no? Nace en el concurso de Estrasburgo de Le Corbusier, en 1952. Él, mediante un modelo de hormigón en U, desarrolla una serie de tipos que son como una especie de puzzle en altura. Por eso se llama apilamiento, porque no lleva ningún tipo de estructura intermedia. Son las propias células las que aguantan y soportan las que están arriba. Este ejemplo es más conocido, el de hábitat 67 de Mosier-Safdi. Lo que pasa es que esto tiene mucha trampa. Esto aquí hay una serie de estructuras y de cables que van tensionando. Al final es todo pura apariencia. Luego esto tiene un corsé que no os podéis ni imaginar. Aquí veis cómo las cajas en hormigón se van colocando una encima de otra. Aquí hay otro ejemplo de, bueno, Santi también lo conocerá, de Freitag-Tasche, de los bolsos Freitag en Zürich, de unos arquitectos suizos a base de reciclaje de containers. Asimismo, también otra empresa fuerte que se ha metido en la comercialización de casas es Mugi. Lo conoceréis también por los bolsos, los lápices y artículos también del hogar. Bien, esta es la casa de la madera. Está toda hecha, realiza la madera, fue su primera casa. Es un producto de marca blanca. El arquitecto queda totalmente en la sombra. Este es el interior de la casa. Son casas muy bien diseñadas. Una sección. Esta es la casa de la ventana, donde el propietario puede elegir dónde colocar la ventana, porque se ha comprado un solar y quiere colocar su ventana para ver tal vista o lo que sea. Igualmente, podemos encontrar en Internet otra gente que se dedica a comercializar sus productos, como el caso de la chilena afincada en Arizona, Rocío Romero, que vende su serie LV en Internet. Y también, con parámetros informáticos, cada uno puede personalizar la casa. Esto tiene todo lo de la personalización de la casa, un origen y referente, en la bariomatic house de casas Ostec UIS, que veis, con un programa informático, cada uno puede personalizar la casa en altura, acabados, colores, etc. Bien, esto luego también, el tener una casa barata, intentar conseguir una casa barata, pues resulta que, en cierta manera, lo que conseguimos es que nos quede más el dinero, o sea, el dinero que hemos puesto en la casa sea mucho menor y en el mercado recircule mucho más cash. Esto es muy positivo, porque alimentaría el mercado de este tipo de casa barata, habiendo una fuerte competencia y volviendo a reducir el precio de la casa. Sin embargo, el darle todo lo que es, todo el mecanismo de una casa a una empresa determinada, puede revertir en una cosa, en un tipo de arquitectura que podría ser una arquitectura transgénica. Aquí tenemos la Monsanto House, que ya en el año 52, la empresa Monsanto, que lo conoceréis también, porque es una empresa química que ha monopolizado toda la agricultura transgénica, pues ya lo intentó hacer con la arquitectura. La Monsanto House, lo que pasa, claro, como el tema de la arquitectura está muy verde, pues no pudo comercializar la casa. Pero era el mismo procedimiento de coger y patentar absolutamente todos los mecanismos que se ponen en la casa para que siempre el mantenimiento y absolutamente todo durante el resto de nuestra vida tengamos que comprarlo a una empresa determinada. Bueno, me voy a salir por aquí, tenía esta salida de emergencia. Entonces, bueno, pues nada, muchas gracias.